Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, mi nombre es Ana. Te pido que te suscribas aquí abajo. Es bien fácil, nada más pica en el botón rojo. Hoy les voy a traer algo que a mí me apasiona mucho, me gusta hacer muchas manualidades. Y hoy vamos a hacer un pinito de Navidad con esferas del Dollar Tree. Y si estás en México, estas esferas las puedes conseguir en Waldo's o en las que se llama Pringos. Es la tienda barata de Walmart. Así que quédense conmigo si quieren ver cómo quedan estos pinos de Navidad. Pues comenzamos. Para este proyecto voy a usar 6 paquetes de 2 esferas cada una. Las abrimos, las sacamos de su paquete, las cortamos en listón y vamos a empezar con la pistola caliente a unir cada esfera. Vamos a hacer 6 grupitos de 5 esferas, 5 grupitos de 4 esferas y 3 grupitos de 3 esferas. Va a quedar una sola esfera para poner en la parte de arriba como el tope. Una vez que queden bien hechos todos los grupitos, bien pegados, vamos a empezar con la torre. Ahora sí empezamos a levantar la torre, pegando muy bien. Bueno, pues ya acabamos nuestro primer pinito. Me encanta y me fascinó cómo quedó. Me hubiera gustado hacer uno plateado y uno dorado, pero no había dorado plateado, así que vamos a seguir con el rojo. Para este pino hicimos una modificación. Empecé con un grupo de 6, luego hice 5 grupos de 5, 4 grupos de 4 y 3 grupos de 3 y dejamos una para el tope. De igual manera pegamos muy bien con el silicón y empezamos a hacer nuestra torrecita. Hay que ponerle mucho silicón para que no se nos caiga. Pues ya acabamos con nuestra actividad del día de hoy. Me encantó cómo quedan los pinos. Súper fáciles, súper útiles y por 6 dólares cada uno, la verdad es que se ven maravillosos. Espero que les haya gustado este video. Por favor denle like y por favor consideren suscribirse aquí abajo. Muy fácil de suscribirse. Solo píquenle ese botón y nos vemos en la que sigue. Gracias, bye bye.